¿Sabías que fui nombrado dictador perpetuo? ¿Un título sin precedentes en la historia de Roma? Salve, yo soy Julio César. Conquisté las Galias, expandiendo el territorio romano como nunca antes. Pero mi ascenso al poder culminó de forma trágica, apuñalado en el Senado en las Idus de marzo. Si quieres descubrir más sobre mi vida, llena de victorias, conspiraciones y tragedias, no olvides suscribirte y darle like al vídeo. Hasta la próxima, nací en el seno de una familia Patricia, los Yuli, un linaje antiguo que remontaba sus orígenes al mismísimo dios Marte. Pero nos encontrábamos en un estado de decadencia. Mi padre falleció cuando yo tenía solo 16 años y me vi obligado a asumir responsabilidades más allá de mi corta edad. Por amor, me casé con Cornelia, hija de un aliado de mi familia, desafiando al dictador Sila. Este desafío me costó mi herencia, mi sacerdocio y mi seguridad. Me vi obligado a ocultarme y a huir de Roma para preservar mi vida. A pesar de mi juventud, no temí enfrentarme a las dificultades. Me uní al ejército y demostré ser un soldado hábil y valiente. Fui premiado con la corona cívica, una de las más altas condecoraciones militares en Roma. Mi carrera militar me brindó el respeto y la experiencia que necesitaba. Regresé a Roma durante los tiempos tumultuosos del conflicto entre optimates y populares. Adopté la causa popular, empujado por mi amor al pueblo romano. Comencé mi ascenso en la política romana, demostrando ser un orador habilidoso y un político astuto. No sabía entonces que esto marcaría el inicio de una vida llena de victorias, traiciones y cambios radicales para la historia de Roma. Uno de mis logros más característicos fue, sin duda, la conquista de las Galias. En un lapso de apenas una década, desde el 58 al 50 a.C., logré someter a una vasta región que se extendía desde los Alpes hasta el río Rin y desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Esta victoria amplió enormemente el territorio de la República Romana y me proporcionó el prestigio y la riqueza que necesitaba para consolidar mi poder en Roma. No solo logré conquistar territorios, también me enfrenté a una rebelión liderada por el Galio Versingétorix. A pesar de las dificultades, logré derrotarlo en la Batalla de Alesia en un asedio memorable. Tras la batalla, el propio Versingétorix se rindió a mí, solidificando mi control sobre las Galias. Otro logro notable fue mi reforma del calendario romano. Implementé el calendario juliano, basado en el solar, en lugar del antiguo calendario lunar. Este nuevo calendario fue mucho más preciso y sigue siendo la base de los calendarios occidentales hasta el día de hoy. Durante este tiempo, también me involucré en una relación con la reina egipcia Cleopatra. Aunque esta relación fue principalmente política, también tuvo un componente personal y tuvimos un hijo juntos, Cesarión. Mi final llegó en un día que se ha convertido en sinónimo de traición y muerte. Las Idus de Marzo, el 15 de marzo del 44 a.C. Ese día me dirigía al Senado, desoyendo las advertencias y los malos presagios. Mi esposa Calpurnia había tenido sueños ominosos y un adivino me había advertido del peligro que acechaba en las Idus de Marzo. Sin embargo, no le di importancia a estos presagios. Al entrar al Senado, fui rodeado por un grupo de senadores, incluyendo a personas en las que confiaba, como mi protegido Marco Antonio y mi propio sobrino Marco Junio Bruto. Ante mi asombro, desenvainaron sus dagas y comenzaron a apuñalarme. Fui herido 23 veces. Según los informes, cuando vi a Bruto entre los atacantes, pronuncié las famosas palabras «¿Tú también, Bruto?». Mi muerte no fue en vano. Marcó el final de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. Mis reformas y mis conquistas cambiaron la faz de Roma y dejaron un legado que perdura hasta el día de hoy. Mi vida fue una lucha constante por el poder y la gloria, pero también por el bienestar del pueblo romano. Te invito a seguir explorando las vidas de personas que han dejado su huella en la historia. No olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Roma no se construyó en un día y la historia es una construcción continua que nos ayuda a entender quiénes somos y de dónde venimos. Nos vemos en el próximo vídeo.